32 grados de la temperatura máxima prevista para el día de hoy, con la probabilidad de algunos chaparrones hacia la noche. Correcto. Vamos a saludar a Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, al doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen día. Gracias por venir, por venir temprano además. Los hemos hecho... Ah, sé que arrancan temprano, pero bueno. Claro. Este es el primer desayuno en el cual, bueno, la idea era charlar un poquito con ustedes de varios temas, cosas que se están haciendo, proyectos, pero también a partir de un encuentro que tuvimos acá con Rogelio Iparraguirre, que él planteó una cuestión, bueno, el tema de los proyectos, y uno puntualmente relacionado con la salud, planteando que desde salud no se había respondido sobre la creación de un consultorio de medicina del deporte que su bloque consideraba muy importante. Y más allá de eso, bueno, las respuestas que él había recibido no lo habían satisfecho. Entonces, bueno, este es el arranque, después hablamos de otros temas. Bueno, gracias por la invitación. En general, nosotros recibimos, como las distintas áreas del Ejecutivo, recibimos muchos pedidos de informe y como política, obviamente, tenemos la premisa de contestar todos los expedientes. De hecho, personalmente, yo formé parte del grupo que redactó el proyecto de ordenanza de acceso a la información pública, con lo cual hay una convicción al respecto. Y de hecho, también recibimos pedidos de acceso a la información pública. En el caso puntual este, digamos, hay una cosa que hay que aclarar, que yo escuché las expresiones del concejal Iparraguirre. En primer lugar, yo lo que dije es que el proyecto original había entrado en una dependencia que no tenía actualmente director, que no tenía un responsable, y que yo a ese expediente no lo había visto nunca. Así fue. Y le contesté, la verdad, no le dije nada que no hubiera pasado. ¿Qué fue cuando estaba Darío Peretti? Claro. Pero yo no hice ninguna imputación a nadie, simplemente que estaba asignado una dependencia y yo al expediente no lo había visto. Y le pedí que lo reconstruyera. Luego de la reconstrucción del expediente, el expediente estaba contestado y yo cometí el error de no elevarlo porque lo puse en una parte de mi escritorio, que tengo unos cuantos papeles, lo puse en una parte que no correspondía. Yo admito el error, que lo cometí, no tengo ningún problema. Aunque me tranquiliza que la cuestión de fondo, que ahora la va a comentar un poco Matías, es lo mismo lo que hubiéramos contestado en aquel momento que lo que contestaríamos ahora. Pero quiero, dicho esto, quiero alertar de una cosa que me parece importante, que es que no me parece del todo bien, no estoy de acuerdo que sea más fácil o que se prefiera decir cosas, como dijo en este programa respecto a mi persona, creo que prejuzgándome porque no me conoce, que por ejemplo llamar por teléfono, como hacen otros concejales de su propio bloque que llaman por teléfono preguntando por expedientes. Y en ese caso se hubiera salvado fácilmente porque nosotros somos funcionarios absolutamente accesibles, estamos desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, también a la tardecita, en ALEN 1510, somos personas accesibles, somos funcionarios accesibles, de manera que si hubiera habido un llamado por teléfono se hubiera resuelto fácilmente. Y yo ayer en la Asunción nos saludamos con Rogelio Iparreguirre y él me dijo, bueno, ¿cuándo me lo vas a contestar? Y yo le dije esto, dije, cuando quiera llamame. Y en esa oportunidad me dijo, no somos amigos como para que te llaman por teléfono. Y la verdad que yo no comparto eso. Yo creo que tenemos responsabilidades públicas y obviamente que uno va a tener contacto permanente con gente que le cae mejor o peor, pero tiene que tener contacto por la función. Y en este caso puntual, tanto que se habla del diálogo, yo creo que es mejor muchas veces tener comunicaciones telefónicas o en todo caso para ir al área o convocar, que la crítica a través de los medios es siendo un calificativo, que para mí no es justo decir que esto es una acción de soberbia. Yo creo que hay un sistema por ahí, digo, eso está bien y me parece correcto, me parece que la comunicación telefónica no solamente se hace entre amigos, pero más allá de eso, hay un sistema por el cual va quedando registro de todo lo que se hace o se deja de hacer. Sí, yo creo de todas maneras que si a mí me preocupa un expediente, en vez de esperar y esperar, ¿cuál es el problema? Hacer un llamado telefónico. Yo en ese caso personalmente lo hubiera resuelto y en este caso admito que fue un error mío, pero no adrede, fue un error, como se cometen tantos. Ahora, nosotros en el día a día tenemos un nivel de actividad y muchas horas trabajamos y tenemos un gran nivel de actividad. El hecho de contestar expedientes, contestar pedidos de informe, implica un tiempo y una dedicación que lo hacemos, pero no es el único trabajo que llevamos adelante. Ahora, insisto con esto, hay compañeros de su propio bloque, que nos parece bárbaro, que llaman incluso en algunas oportunidades, atienden a nuestros secretarios y cuentan, por ejemplo, expedientes del FAS y otros expedientes. Pero en general, todos los pedidos de informe los contestamos todos. ¿Esto es una forma de manejarse distinta a la de Parraguirre o hay una intencionalidad política? en el tema. ¿Qué opina usted? Yo lo que creo que no comparto, yo no comparto que haya que ser amigo para llamar por teléfono, me parece que es un error. Y por otro lado, la verdad, yo personalmente, si yo estoy muy interesado en un expediente, puede pasar que del otro lado no adrede, no con intención se haya traspapelado. Puede pasar. Entonces llamo por teléfono y decimos, ¿tenés este expediente? ¿Qué pasa? Sin embargo, bueno, quizá optó por que pase por no hacer nada. Y la otra duda que me queda es... Igual lo admito, el error, no tengo ningún problema. El expediente original que había caído en esta dependencia, que estaba sin conducción a céfala, o no sé cómo denominarla, ¿sería el único que estaba en esa circunstancia? ¿O habrá otros expedientes también que hayan quedado en esa especie de...? No, no creo. No creo porque hay un seguimiento, tanto, digamos, hay un control por parte de la oposición y por parte de nosotros. De todas maneras, y en el fondo de la cuestión, porque esta es una controversia, el fondo de la cuestión... Sí, pero no es algo simple o no es algo normal que se pierda un expediente, creo yo. No, 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 pero en este caso, en lo original, realmente no sé qué ocurrió. Y en este caso puntual, lo vamos a contestar, de todas maneras, nos queda la tranquilidad de que la contestación que estaba preparada, digamos, es la misma que la que vamos a dar ahora. Y por ese original que desapareció, que por lo menos quedó ahí en la nebulosa, ¿hay algún tipo de sumario para deslindar responsabilidades o algo por el estilo que se haya llevado adelante? Lo que pasa es que, en algunos casos, primero que se reconstruye, con lo cual queda saldada la cuestión. Ahora, respecto de dónde quedó, es medio complicado porque se ingresó en un área y ese área no tiene responsable, hay que buscarlo físicamente y la verdad que la forma más sencilla, que a veces pasa, a veces se reconstruyen los expedientes cuando no se pierde. Esto va a terminar de resolverse todo una vez que tengamos la gestión en todo el municipio de documentos electrónicos. Bien, pero decían que, de fondo, había alguna cuestión, Gastón decía que no te preocupaba demasiado porque, de fondo, no sé si es que había una cuestión ya resuelta, o qué, respecto a lo que plantea Rogelio Iparraguirre de generar un espacio dentro de la salud pública para que los chicos de los clubes puedan tener una revisión médica, que puedan ingresar todos al sistema informático de salud, que haya un registro. Contanos esto. Claro, contextualizo también el tema de por qué uno puede pasar que se olvide una respuesta a un expediente. Generalmente, la gran mayoría de los pedidos de informe que nosotros tenemos son, cuando llega el acto administrativo de tener nosotros en el despacho el pedido, generalmente el problema planteado está resuelto, porque muchas veces son cuestiones que toman estado público en alguna red social o demás, entonces generalmente son pedidos de informe sobre tal situación que está resuelta. Y lo que dice Gastón, la verdad que ponerse a contestar un expediente que por escrito y demás te lleva tiempo porque tenés que medir mucho lo que ponés, es un trabajo. Y muchas veces cuando el problema está resuelto uno descansa. Y algo nos pasó seguramente porque lo analizamos con la Dirección de Salud Comunitaria en su momento, lo analicé yo, el proyecto es bueno, es interesante el proyecto de ordenanza. Vuelvo a eso. Lo que ocurre, habría que revisar entonces a nivel provincia la ley orgánica municipal. Porque, a ver, seguramente se escriben muchas cosas y a veces sin sentido, pero hay una cuestión que tiene que ver con la legislación. Sí, no es que no nos contestamos, digo que... Sí, igual, a ver, no era un proyecto de comunicación votado por el cuerpo. Correcto, correcto, era un pedido. Era un pedido que había pasado a través de la comisión y bueno, lo vamos a contestar ahora. Yo admito el error, no tengo ningún problema. Lo que quiero decir es, nosotros somos funcionarios accesibles, no tenemos problema y además no importa cómo uno se lleva con un concejal de la oposición, eso no importa. Yo tuve muchas diferencias con Mancilla, pero tenía diálogo permanente porque cuando era concejal tenía diálogo permanente porque nuestro rol nos implicaba esa responsabilidad. Con lo cual está bien tener comunicación y además todos hablamos de diálogo. Correcto, yo lo interrumpí a Trin. No, no, está bien. Iba a decir que el proyecto de ordenanza de esto implicaba controles de salud, sobre todo controles de salud, que nosotros interpretamos que se están haciendo no con ese título del deporte, sino que se hacen en todos los centros de salud comunitaria, inclusive en el hospital de niños. Los controles, hablaba de control de talla, control de peso, control de presión arterial, en algunos casos los controles cardiológicos. Y la realidad es que sin ese título son cosas que hacemos los mismos equipos de salud comunitaria, interactúan con clubes, vamos a las escuelas con el programa ProSan y a hacer esas mediciones. Cualquier chico, cualquier deportista amateur que se quiera hacer un control de salud, tiene el centro de salud a disposición. Entonces, de fondo, más allá del título y de la organización, que admito que es interesante, nosotros descansamos en que los controles de salud se están haciendo, se hacen y es el pilar fundamental de los equipos de salud comunitaria. Lo que ocurre muchas veces es que destinar específicamente en un presupuesto en marcha, presupuesto de años difíciles, como fueron en el anterior y el que viene, digamos, desvincular gente de una actividad para dedicarse exclusivamente a un consultorio implica retrasos en atención de otras tareas y la verdad que de fondo sentimos que la situación se cumple, digamos, hay controles de salud, hay miles de consultas y tenemos estadística que lo puede comprobar y la realidad es que esa va a ser o fue en su momento la respuesta que queríamos dar, que es interesante el proyecto, pero que descansamos en que en este momento no podemos destinar, digamos, personal específico para esa tarea porque no la tenemos presupuestada en estos años. Correcto, también hablaba de Paraguirre de que esto permitiría tener una base de datos, sistematizar todo lo que es justamente la historia clínica de estos deportistas, en este sentido, cómo se está trabajando. Nosotros tenemos un sistema informático que es el sistema SISA y ahí tenemos toda la información, con lo cual ya está funcionando así. Sí, pero no de todos los integrantes de los clubes, digamos. No sabemos porque lo que no está, justamente... Igualmente es el problema, es que no se sabe. No, no, pero digo, no sabemos en el sentido de que no podemos decir que no, porque la mayoría, primero los chicos en primer grado y sexto grado tienen todos historia clínica porque se va a la escuela, que los chicos en la primaria están escolarizados por ley. ¿Públicas y privadas? En las públicas, todas, y en las privadas, los distintos establecimientos hacen sus pedidos de control de salud con su ficha. Otra cosa importante son los CEF, donde hay muchos chicos que es casi un club, digamos, porque el CEF tiene un montón de actividades y esos tienen un médico a cargo de los controles de salud, no es que dependen del sistema de salud para que tienen un cargo de técnico, docente, médicos, con lo cual el CEF 42, el CEF de Vela y todos los CEF de la provincia de Buenos Aires tienen un médico que hace los controles de salud. Digamos, no es algo que está, que no hay nada, sino que no está ordenado como lo pretende por ahí con ese título, el proyecto de ordenanza, pero que nosotros descansamos en que de fondo se hacen. Correcto, justamente el tema de si realmente se hace. Hay veces que, bueno, no sé si será mito o realidad, bueno, anda al médico, conseguir el certificado para el nene y va al padre o la madre y le hacen así el certificado sin que haya una revisación concreta. Pasa, sobre todo, no sé qué pasa en lo público, en lo privado pasa. Claro, por eso las instituciones públicas, los clubes generalmente piden que los controles de salud se hagan en instituciones públicas, que generalmente pasa eso de tener el médico vecino amigo, que creo que, hablo como médico, ahora me voy del rol, me parece que se ha tomado bastante conciencia con esa cuestión. Y la verdad que, otra cosa que hay que dejar en claro, que los controles de salud son fundamentales para saber más que nada qué tipo de actividad física hay que hacer y hasta dónde, pero la realidad que las enfermedades crónicas no transmisibles, tanto hipertensión, obesidad, no contradicen, al contrario, tenemos que hacer actividad física para esas cuestiones, con lo cual el certificado médico en general, después de un examen clínico básico, termina siendo suficiente para decir es apto para hacer actividad física adaptada a su situación que cada vez es más profesional, cada vez los docentes de educación física y los profesionales, los profesores, saben más acerca de qué gimnasia adaptada hay que hacer para los usuarios. El examen médico general que se hace, bueno, es el mismo que necesitaría un deportista, digo, pruebas de fuerza, cuestiones por el estilo, ¿cuándo hay que realizar? Eso es una controversia importante porque de hecho si uno analiza, digamos, los controles que hacen los, por ejemplo, jugadores de fútbol hasta en Europa, donde uno los ve enchufados por todos lados haciendo y lamentablemente pasan las cosas que pasan, se sabe hoy que ese miedo al infarto, a la muerte súbita y demás no es prevenible por más estudios que uno pueda hacer. Lo que uno trata en el control de salud es sí, controlar la acción. Perdón, perdón, si se previene hay menos posibilidades de que ocurra, ¿eso es correcto o no? Sí, porque hay que... O sea, si se hace una prueba de fuerza, no es lo mismo hacerla que no hacerla. En las, digamos, no está en las guías de controles de salud, no es que le tenemos que salir a hacer pruebas de fuerza a chicos de 12 años, no, eso es un recurso que no corresponde. No, está claro, en el alto esfuerzo, en el alto rendimiento. En el alto esfuerzo se recomienda hacer pruebas de esfuerzo, ahora en la gran masa de salud pública que es lo que estamos hablando, los chicos en los clubes y demás, el control de salud tiene que ser si está con el peso adecuado, si está con la talla adecuada, si está hipertenso o no, si tiene las inmunizaciones, son los controles que propone inclusive el proyecto de ordenanza, control de salud vocal, son los controles que se hacen clínicos, por eso el Parraguirre también hablaba de 30 minutos de control de salud, no estamos hablando de un exhaustivo análisis del deportista que por ahí es correcto, en personas que van a ser una actividad muy compleja o muy exigente, hacerle estudios está bien, ahora de fondo no descarta que uno pueda tener un problema, eso es lo que quise decir. Sí, correcto, seguimos charlando en el próximo bloque. Correcto, me gustaría hablar un poquitito de los otros proyectos y acciones que se están ejecutando desde el año. Yo dejo una pregunta, si hay agua caliente en el hospital, que creo que hay buena... Certificado, sin control médico, algo que veníamos comentando en el bloque anterior justamente con los invitados del desayuno, Gastón Morando, el presidente del Sistema Integrado de Salud, y también con el doctor Matías Stringler, el vicepresidente. Bueno, y habían quedado algunas cuestiones. Sí, un poco lo que tenía que ver con, bueno, las distintas actividades que se vienen realizando, los proyectos que están en marcha y qué es lo que está previsto para el futuro. Bueno, en primer lugar estamos todavía en ejecución de un plan de obras muy ambicioso, que no tenemos antecedentes de tantas obras durante este año por no sólo la obra de la guardia, sino además alrededor de 12 millones de pesos en distintas obras que fueron elevadas al Consejo Deliberante. Ahora están en ejecución los baños públicos y unas reformas en la zona del laboratorio. Estamos haciendo una reforma muy importante en la cocina y después, como decían ustedes, en la independización de los circuitos de agua, de manera que con el problema del sarro no se produzcan, que hemos tenido algunos problemas con el agua caliente, justamente porque no están independizados los circuitos. Todas estas son obras en ejecución, que queda un tiempo todavía para, algunas para concluir. Tenemos previsto, vamos a ver, todavía no está terminado el proyecto de presupuesto, pero tenemos previsto algunas obras más para el año que viene. Y este año también ha sido muy importante en términos de incorporación de aparatología. Hemos incorporado mucha aparatología y tenemos ahora una obra prevista de instalación de gases medicinales en el área de maternidad. Así que todavía queda por cerrar el plan de obras. Tenemos más plan de obras para el año que viene, más incorporación de aparatología. Y hay una cosa muy importante que hemos venido haciendo y que nos ha dado muy buenos resultados, que es contratar, digamos, una auditoría externa en lo que se llama un programa de seguridad del paciente, que afortunadamente contamos con una organización muy prestigiosa y que asesora a muchas organizaciones y, bueno, hemos tenido muy buenos resultados con eso. Perdón, respecto al puntualmente agua caliente, ¿está resuelto ya en todos los lugares, en algunos? Con esta obra que está en ejecución se va a resolver. ¿Tiempo aproximado? Bueno, me parece que tengo entendido que en 10, 15 días tiene que estar terminado. Correcto. Tengo entendido, pero no lo digo. Problema de vieja data. Es un problema... Falta de previsión, digamos. Cuando uno mira, en algunos casos con instalaciones muy recientes, hay un problema con el sarro que es increíble y tiene que ver con que hay un uso muy importante de agua. El problema del sarro no es nuevo, entendí. No, no, sin duda. Y por eso la solución que planteó la ingeniera Marta de Rico es que se produzcan los circuitos que sean autónomos. Y de esa manera vamos a resolver el problema. Hay sistemas que no son 100% efectivos, pero sí disminuyen mucho el sarro, que tienen que ver con instalaciones particulares de ablandadores. Los viejos ablandadores de agua que ahora se han modernizado mucho, pero bueno, ya no es un tema nuestro. Pero digo, hay formas de resolver o de prevenir de acá a largo plazo. Y pasa también que muchas instalaciones son muy viejas y se ha hecho un proceso de renovación muy importante. Otro tema importante fue de los ascensores también. También hay bastante que hablar. Que se habló tanto y bueno, están funcionando muy bien y con un ahorro energético además y con mucho mayor seguridad y bienestar. Los pacientes en los famosos ascensores no pueden estar totalmente acostados por un tema de espacio. ¿No había forma de resolverlo eso? No, sí, sí. En uno de los dos. ¿En uno? En uno de los ascensores. En uno de los dos. Hay un ascensor de uso público y otro camillero. Claro. Pero hay un camillero, si no me equivoco, que tiene que ir el paciente semi... Lo que pasa es que en realidad camillero exclusivo es uno. Camillero exclusivo es uno. Ahí puede ir acostado totalmente. Sí, supongo. Sí, sí, sí. Bien. Pero se suele utilizar por ahí otro más... Cuando está en uso, el otro se puede usar. Pacientes que pueden ir reclinados en la camilla. Pero el problema surgió en ese momento y no vamos a volver a conversar la polémica. No, no, ya está. Porque tuvimos que elegir con cuál arrancar. Entonces tuvimos que... La caja de ascensores era una sola y no se podía agrandar, modificar. Ese era el problema. Y tuvimos que elegir arrancar por... Mientras estaban en obra era el problema. Claro, exactamente. Una vez ya resuelto el tema. Y no se podía ampliar porque esa era la caja en la que funcionaba. Correcto. ¿Qué otros proyectos? Bueno, dijiste algo así en general, pero dos o tres cuestiones puntuales que para el año próximo, si se aprueba el presupuesto, estiman ustedes que puede hacer la diferencia en el hospital. Por ahí estaría bueno hacer un comentario sobre lo de seguridad del paciente. Eso es muy importante. Claro, es un tema que en alguna oportunidad hemos conversado y que... Y que había quedado pendiente. Exactamente. Y queremos dar, o por lo menos que ustedes le dan mucha trascendencia, digamos, muy importante para... ¿Qué significa esto para la gente? Hay, primero que hospitales municipales nos han dicho que es el único que ha contratado un servicio externo así. Hay uno o dos provinciales que lo tienen. Y bueno, este es un grupo que atiende, por ejemplo, el sanatorio Los Arcos, la suiza argentina. Más allá del gran equipo, los conocemos y son gente realmente muy comprometida. A raíz de eso, perdón, se está dictando un posgrado en Tandil sobre seguridad del paciente que participa en una universidad de El Salvador y nosotros colaboramos y es la primera vez que esa universidad da un curso posgrado en el interior. Y está formando gente que va a trabajar o que tiene por lo menos conocimientos en qué es esto de la seguridad del paciente. Que básicamente, para que se entienda, se sabe en todo el mundo, estos son programas internacionales, que el hecho de entrar a un hospital implica un riesgo. Uno entra por alguna patología y tiene un riesgo en donde se mide del 10% de tener un evento no atribuible a la enfermedad que tiene. Esto pasa con, me equivoqué de medicación, me caí de la camilla, tuve una situación diagnóstica errónea y esos procesos se estudian. Infecciones intrahospitalarias. Infecciones intrahospitalarias. Yo también. Entonces, lo primero que hacen estas intervenciones son crear un comité de seguridad del paciente, identificación del paciente, errónea, le di la medicación al de la cama 4 y era para la cama 8. Esto no es que pasa en Tandil, pasa en el mundo. Entonces, programas o instituciones en Argentina, no hay que medirlo. Nosotros somos el único hospital municipal que está trabajando en esto y que no está tapando los problemas, sino que hay urnas anónimas de denuncias de nuestros propios empleados de eventos o situaciones que ellos piensan que deben ser modificadas. Voy a ejemplos básicos, ¿no? Ampollitas de medicamentos peligrosos que no están... El famoso caso del Formol aquí en Tandil. Bueno, por ejemplo, pero cuando, por ejemplo, un enfermero detecta que va a colocar una medicación y es muy parecida a una que es inocua, una que es peligrosa, muy parecida porque el laboratorio lo pintó del mismo color, se ponen etiquetas, los blisters de medicamentos que antes por ahí se cortaban y uno no podía leer qué tenía, ahora van en bolsita con el nombre vencimiento y demás. Entonces, es un proceso que... Son procesos que se trabajan con estos programas. La idea es detectar para cada incidente planteado, primero el hecho del carácter anónimo facilita que las cosas se muestren y por otro lado ir a las causas que producen y actuar sobre las causas para que no vuelvan a ocurrir. Está muy bueno. Gastón, Matías, muchas gracias. Los vamos a volver a invitar, hoy no hemos abierto los mensajes, pero por ahí otra vez que vengan por ahí como para recibir mensajes de usuarios del sistema público de salud y ustedes por ahí responderlos. Hay una última cosa que quiero decir que ayer el intendente la dijo en el acto de asunción, en su discurso, y es que más allá de que hay muchísimas cosas por corregir, la verdad que tenemos que estar, creo, como tandilenses, orgullosos del sistema público de salud que tenemos, que no es mérito de nadie en particular, sino es una construcción colectiva y que la verdad que los indicadores que tiene Tandil, digamos, los indicadores de salud son muy buenos y mejoran por mucho a los indicadores provinciales y nacionales, y eso creo que es una muestra de que vamos por el buen camino. Mario, escribí un mensaje, viene un poquito de chicanita la pregunta, me dice, ¿por qué si Parraguirre no lo llamó a ustedes, por qué ustedes no lo llamaron a Parraguirre? Si yo hubiera detectado que lo hubiera llamado, no tengo ningún problema. Gracias a los dos por venir. Gracias. Matías Tringler, Gastón Morando, presidente del sistema integrado de salud, Gastón, y vicepresidente Matías Tringler. Muy bien, 8 de la mañana, 40 minutos, 20 grados la temperatura en Tandil, 32, la máxima...